Alcaldía de Lima, Vanessa Donaire con los detalles. Vanessa, buenas tardes. Jornada bastante agitada para Rafael López Aliaga. ¿Qué tal, Eli? Buenas tardes. Efectivamente, una jornada bastante agitada. Él ha llegado acá al mercado de Caraballido, ubicado a la altura del paradero conocido como El Pollo. Él ha llegado para compartir un almuerzo con los comerciantes de este mercado. Sin embargo, no sabemos si es que va a tener un poco de espacio en el esómago para poder recibir este almuerzo. Porque a lo largo de todo este recorrido ha recibido de todo. Desde frejoles, papa rellena, repito alfajores. Ahora vamos a acercarnos unos momentitos para poder conversar con el candidato. Quien también está junto con la candidata al distrito de Caraballido. Se está reuniendo con algunos comerciantes. El recorrido ha sido bastante largo, puesto que esta zona es bastante amplia. Está llena de, en realidad, de locales que están ubicados en plena calle. Justamente lo que le hemos consultado es sobre el tema del orden. Y también los comerciantes le han indicado, le han pedido que dentro de las promesas de campaña, ellos puedan tener una oportunidad de seguir trabajando en esta zona de Caraballido sin tener ningún problema con los fiscalizadores. Es que, lamentablemente, se trata de ambulantes los que se encuentran en este mercado. Ahora vamos a conversar con el candidato López Aliega. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para Panamericana Telecom. Hola, hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en Caraballido con nuestra candidata, Nandi. Justamente sintiendo el calor del pueblo. Y que, pues, yo estoy preguntando, en mi encuesta económica acá, ¿no? El promedio, mire, yo le digo, hace un año, ¿cuánto vendía? 100. Ahorita, ¿cuánto vende? 40. O sea, aquí hay una desesperación también, ¿ah? De parte de la mala gestión de este gobierno corrupto, ¿no? Que ha entrado, pues, a chorear, ¿no? ¿Qué se siente? El hambre cero también, cuando hemos subido las partes altas, es fatal acá. O sea, ¿ya? Tiene que ser hambre cero, 50 millones de dólares del presupuesto de Lima. ¿Y el pedido de los comerciantes ambulantes también, no? Mire, tiene que haber, primero, respetarles, ¿ya? Segundo, no cobrarle cupo. Pues lo que dijo la señora delante suyo, ¿no? Y tercero, tener unas ferias permanentes para ellos, o sea, para tener una venta ordenada, ¿no? Y también asfaltar todo, pues, mire, todas las vías metropolitanas están, pues, hechas puré. No había asfaltado hace, o nunca, o hace 50 años, ¿no? Entonces, hay que hacer un plan básico. Lima potencia mundial, sí, pero ¿qué? Hambre cero, es un eje importante. No se puede gobernar si la gente está con hambre, pues, ¿no? Si no hay voluntariado, que es vital para Lima. Hermanar las familias que sí pueden tener un bienestar con las familias que están sufriendo. Tener el tema de corrupción cero, los peajes de Lima, tienen que, como son corruptos, como está la señora Villarán hoy día, creo que le han hecho un proceso ya, por fin, ¿no? Enamorabaños, pero tienen que regresar a Lima porque esto nace de la corrupción, ¿no? El tema de compras aquí de Carabay o de Lima, vía concurso público, pero que sea televisado, que sea puesto en internet, en la nube, con tres sobres y un notario, ¿no? Eso es lo que hace cualquier país normal, menos Perú. Entonces, hay muchos temas, muchos ejes, ¿no? De gobierno, digamos, corporativo para la ciudad de Lima. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, esta es la situación en la que se está viendo en el distrito de Carabay. Yo continuo con ustedes, cuídos. ¡Gracias!